Efectivos de salvamento marítimo del Centro de Coordinación de Almería participan en la mañana de este viernes en una operativa de búsqueda y rescate de una patera en la zona del Mar de Alborán, en la que podrían viajar hasta 50 personas. Según ha informado fuentes del Departamento de Salvamento del Ministerio de Fomento, la Guardamar Polimnia y la Patrullera de la Guardia Civil Río Miño, además de un avión del Frontex, se activarán a partir de las 10 de la mañana de este viernes. A las 7.25 de hoy, una llamada de una ONG alertaba al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Almería de la salida de una patera en la que podrían viajar hasta 50 personas desde Buyafar, en Marruecos, activándose en ese momento el operativo de búsqueda y rescate.